Amigos de Televisa, amigos del canal de las estrellas, ha llegado el momento super estelar. Pues vamos a ir a esta lucha en los fabulosos relevos australianos. Y bueno, pues estamos viendo a esta tercia. Se hacen llamar los intocables del ring. Una tercia compuesta por el hombre de la jugada mortal, el hombre de la máscara negra. Y bueno, pues están ya llegando también al cuadrilátero, ante el entusiasmo de los aficionados reunidos en esta arena coliseo, los técnicos, los científicos. El grito, sobre todo de las damas, cuando hace su aparición este hombre. ¡Ah, caray, en qué esquina lo espantaron al distinguido! ¡Parece que vio el chamuco! ¡No, el chamuco lo trae dentro! Bien, amigos nuestros, y ahora, en tremenda contienda, ¡Súper Estrella! ¡Lucharán! ¡A otra ida de tres, sin límite de tiempo! ¡En la esquina ruda se encuentran los actuales campeones mundiales de trios del Consejo Mundial de Lucha Libre, los intocables! ¡La jugada mortal, jaque mate! ¡El tremendo Radamés Foco, masacre! Y como capitán de su bando, el hijo predilecto de Cuernavaca, Morelos, ¡Tierro Giorgio! ¡En la esquina técnica se encuentra el formidable trío, integrado por el ídolo de Inglaterra, Black Magic! ¡El ídolo canadiense, Vampiro Casanova! ¡Y como capitán de su equipo, el actual campeón mundial de peso medio, ¡Ahhh! ¡Atlantis! Bueno, pues aquí nos vamos rápidamente a la primera caída, ¡Adelante Arturo Rivera! Bueno, pues, los intocables empezaron a metralleta abierta, ¡Juego contra el que se mueva! ¡Bamba el que se raje! Radamés Foco, lanzando fuera del cuadrilátero a Black Magic, Gerroth y Jaque Mate hacen lo suyo con Atlantis, y el vampiro ya se les une, Radamés Foco, para sujetar a este vampiro, y hasta el rime le movieron, Radamés Foco, ya dejan en malas condiciones Atlantis, empezaron con una furia devastadora, estos condenados intocables, y mucha gente que ha venido aquí a la capital de la república, gente que ha venido de Tepic, de Hermosillo, y hasta de Miami vinieron, y aquí está la acción, la emotividad, la gente se le entrega al vampiro, le están haciendo, perdón, le están haciendo trenzas, y sin cobrarle, como en el salón, o al estilista que asiste, el distinguido vampiro, ahora, se tiñó de azul el pelo, Black Magic trata de regresar para la causa técnica, al vampiro lo traen a maltraer, ahí lo toman al 2 por 1, entre Pierrot y Jaquemate, Radamés Foco con Black Magic, vea usted, todas esas añadidos, que les hacen, por ahí un foul, que no se ve, vea usted, pues Pierrot le arregló su asunto, ahí, pero nos parece que, en el muslo, cerca del foul, nos da la impresión, o es que será que, tengo que recorrer al oculista, cerca el foul, ahí lo dejamos, vea usted al vampiro, tienes colmillos, a ver, ya tomaste tu sangrita, pues toma tu chocolatote, le están dando mamporros, vea usted, ríe a ese nene, lo está viendo la cámara, y Magic quiere poner orden, pero al del bronceado, Forever, le está yendo, como en feria, y Atlantis, no precisamente, está en un día de campo, se lo lleva Radamés, Coco a una esquina, a que mate, completa la obra, va hacia afuera del cuadrilátero, como la ves, Andrés, la sorpresa, fue un factor determinante, hasta lo que va de la primera caída, a los técnicos, no los han dejado hacer nada, Pierrot, es el ave de las tempezades, qué manera de prender, la arena coliseo, haciendo un buen trabajo, es el momento, vamos a ver, si pueden culminar su obra, pues parece, que falta poco para ello, porque, el ataque sorpresivo, y a mansalva fue, la diferencia, o se está marcando, como tal, en esta primera caída, vea usted, a Black Magic, ha visitado, más la lona, que a sus familiares, últimamente, y allá va, en proyección, la pasada, no, educadora, lo enredan, como guajolote, en camión de segunda, y ahí está, uno, dos, tres, cuarenta, ciento noventa, cien mil, y vean, cómo dejan Atlantis Pierrot, mientras ya se rindió, Black Magic, dice el güero Rangel, desde qué hora terminamos, compañero, así que menos uno, facturaba el moreno, con el número, ciento cuarenta y cuatro, en la empresa mexicana, porque lo han dejado, para ya no cobrar más, y ahí esa falta de respeto, al equilibrado, al equitativo, güero Rangel, pero es que la dimensión, de estos intocables, no conoce fronteras, ya está, fuera de la actividad, ese hombre, que es Black Magic, se quiere llevar al baile, a masacre, y lo único, que consigue el vampiro, es que le den, hasta con la cubeta, pues Magic, regresó por más, y más tiene, Radamesco, cuando encendido, la tomó con el vampiro, y ahora, quedan solamente dos, del bando técnico, ¿verdad Andrés? Así es, mi querido, Arturo Rivera, qué mal, se han visto los técnicos, no les han dado espacio, en esta primera caída, esto lo aprovecharon, perfectamente, se han colado, haciendo un buen trabajo, estos rudos, se han olvidado, completamente, de las llaves, pero eso, qué les importa, ellos quieren la lucha, un tatuaje más, y el vampiro, se vería ridículo, y aquí están, patadas al abdomen, pero dicen, los referis, rendidos dos, esto se acabó, pero Magic, pues, o es necio, o tiene mucha fortaleza, van, tres veces, que lo tumban, y otras tantas, que regresan, aquí está decretándose, el final, de la primera caída, le levantan el brazo, a los rudos, mientras vemos, a los técnicos, replanteando, la estrategia, bueno, ahí el señor de, el anunciador, y, pues, el que tiene el silbato, anda espantado, o tiene compromiso, silbó, o andará vendiendo tamales, o camotes, y plátanos, porque anda con la silbatina, parece árbitro del llano, ya lo vieron aquí, algunos amigos, que juegan en la Magdalena Michuca, y le dijeron, véngase, trabajo no le va a faltar, en el campo 14, ahora sí, silbó, la de adeveras, la cual, les lleva en su crónica, Miguelina, gracias Arturo, aquí da inicio, esta segunda caída, bueno, pues, están encendidos, en verdad, estos intocables, vean ustedes, aquí golpeando, al galán de Transilvania, a este vampiro caradiense, pero unos intocables, que se están, coordinando, perfectamente, están enrachados, vean ustedes, aquí está basado, crees, Catebate y Pierrot, apoyándose perfectamente, haciendo, siempre, el tres contra uno, muy cerca, de las acciones, nuestro compañero, cuídate Andrés, son muchos hombres, no te vayan a golpear, estamos bien resguardados, aquí por la porra técnica, que cada vez, que aparece ahí, el vampiro, lo aclaman, aquí podemos escuchar, claramente, este fenómeno, inenarrable, la gente, se le ha entregado, a este vampiro canadiense, así es, un fenómeno, de popularidad, está reaccionando, Atlantis, el borraco universal, de FESO, en ese duelo, frente a Catebate, bien, ustedes, haciendo ya su labor, Atlantis, ya recuperado, sacando de lado, ahí a Catebate, ingresa Pierrot, toma a Atlantis, lo proyecta, pero ahí quedó, sentado en la tercera cuerda, Atlantis, esperando el momento, aplica patadas voladoras, y ahora ingresa Catebate, pero está ya, plenamente recuperado, el borraco universal medio, ahora, ingresa Pierrot, pero vean ustedes, como lo proyecta Atlantis, unas patadas aquí de Pierrot, está sentado en la tercera cuerda, va por el Atlantis, vaya manera de bajarlo ahí, ahora pasando a masacre, la aplicadora cobradora, luciendo ya a plenitud, como una auténtica estrella, Atlantis, y la gente le pide, otra, 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 masacre, y este es el vampiro canadiense, un auténtico, feróbero de popularidad, vaya forma, de entregársele, de todos los asesorados, y sobre todo, las damas, a este excelente, luchador canadiense, y este es el inglés, este, huerito color, de llanta, Black Magic, en este duelo, frente a Catebate, vamos a ver, algo platica ahí, con el vampiro canadiense, con Atlantis, planeando bien, la estrategia, tratando de, recuperar el terrero perdido, tratan de arotarse, esta segunda caída, para empatar la lucha, pero el panorama, es difícil, así está sacando de lado, perfectamente, este Black Magic, a Catebate, fallando aquí, el hombre de la jugada, mortal, vean ustedes, la forma, de proyectar, de Black Magic, moviendo, perfectamente, a Catebate, y el hombre, que domina, alfiles y peones, no pudo, con Black Magic, vamos a tener aquí, el relevo, por parte de los científicos, los técnicos, aparece el vampiro, canadiense, vean ustedes, su look, su maquillaje, y ahí está Pierrot, verán ustedes, pagando, con la misma moneda, un duelo terrible, aquí del vampiro, y Pierrot, los capitales, son Pierrot y Atlantis, vaya golpe, que le aplicó ahí, el vampiro, un hombre, que enlaza, sus ejecuciones, con el aplauso, de los aficionados, un pasado aquí, al estilo, del vampiro canadiense, contra la humanidad, de Pierrot, intercambio aquí, de golpes, entre Pierrot y el vampiro, sale proyectado el vampiro, un rodigazo ahí, contra Pierrot, el gato Montino, observando la escena, y bueno pues, aquí está, jalando ahí, el vampiro canadiense, para azotar en la lona, a Pierrot, ingresa a masacre, una risa burlona, irónica, sarcástica, de masacre, trata de hacer un pacto, vamos a ver, si acepta aquí, Atlantis, para ustedes, se encara con el público, de las alturas, que tratan de advertirle, a Atlantis, de una posible traición, de masacre, el gánster del cuadrilátero, para ustedes, un martillo al brazo, y la contra, es precisamente esto, el candado volado, un monarca, universal, de peso bello, Atlantis, posiblemente, doctor Alfonso Morales, uno de los luchadores, mas creativos, de la lucha mexicana, y así es, es un hombre, que poco a poco, demuestra, que hay posibilidades, de desarrollarse, y en cada lance, Miguel Hinares, este Atlantis, muestra algo, lo novedoso, nunca le da al público, lo mismo, así es, aquí está el vampiro, va a las alturas, atención, ahí está Pierrot, lo está tomando, esa barrera, le aplica un crotch, tremendo, a este vampiro, que la aviense, vaya, que si está difícil, la lucha, para estos científicos, esquivó perfectamente, el vampiro, golpe de antebrazo, contra Pierrot, nuevamente, viene de atrás, el vampiro caradiense, va a las alturas, el vampiro, una rana, contra Pierrot, aquí está Atlantis, una rana invertida, contra Jaquemate, eliminado ya, Jaquemate, masacre, no quiere saber, nada de Black Magic, se ha ido a resistear, ahí precisamente, las cuerdas, no hay necesidad ya, la caída, prácticamente ha terminado, al ser eliminado, ya Pierrot, queda el capitán, y Jaquemate, así que, inteligentemente, aquí masacre, bueno, pues con las cuerdas, está sacando, ahí a reducir, el palmillo largo, y retorcido, masacre, claro ustedes, Black Magic, Gaberazo, ahí a masacre, bueno, la caída, ha terminado, la lucha, está empatada, ahora caída, por bando, vámonos a la repetición, aquí está, el duelo, del vampiro, carabiense, y Pierrot, a las alturas, el vampiro, vean ustedes, esta es la rana, y vamos a ver, ahora la rana, pero invertida, la Atlantis, contra Jaquemate, así que, de esta manera, estaba terminando, la caída, se empataba, la lucha, suena el llamado, para la tercera, la definitiva, y la crónica, en la voz, del doctor, Alfonso Morales, gracias Miguel, tercera, tercera, tercera caída, que reaparición, espectacular, del vampiro, canadiense, en la arena, coliseo, de la capital, de la república, mexicana, mientras tanto, aquí fuera, de su estilo, aparece, Atlantis, el hombre, que está despojando, de la incógnita, Bocatas Pierrot, el líder, de los intocables, mientras que aquí, en la escena, aparece, el jalisciense Atlantis, el hombre, que de alguna, o de otra manera, está mostrando, toda su sabiduría, aquí tenemos, a este hombre, cuando proyecta, directamente, sobre, Bocatas Pierrot, aquí, el hombre, que es sometido, de esta forma, aquí, vaya, se metió, Montini, el gato, el único, único gato, cuando ya, se está, volviendo, a colocar, la tapa, para que aparezca, el del ajedrez, increíble, esa es la forma, esa es la manera, como está apretando, fuertemente, sobre el campeón mundial, de peso medio, versión MWA, para que aparezca, el de Morelos, y van, para que aquí, venga, el orgullo, de Naucalpan, de Juárez, y del fraccionamiento, las Américas, y ahora, la máscara Alba, la máscara de Atlantis, está siendo, aquí, aflojada, y esta es la forma, cuando al fondo, Montini, el gato, el único, único gato, discutiendo, ven la estatura, impresionante, de Vampiro Canadiense, y ya le golpeó, Montini, el gato, el único, único gato, una derecha mejor, que la de Rubén Olivares, entegriante, a la punta de la nariz, porque no alcanzó, a pegarle más alto, debido, a su escasa estatura, de Montini, el gato, el único, único gato, Maroña, no lo podemos creer, lo que acabamos de ver, Montini, golpeando al Vampiro, y ahora, las cosas, marchan mal, para los técnicos, en esta tercera caída, con un ritmazo, impresionante, ahora Atlantis, ya casi sin la tapa, también Pierrot, y aquí es un interesante duelo, vean, mientras tanto, lo que todo mundo, está esperando, el maniqueísmo, el bien, contra el mal, el intocable, golpea, de esta forma, y que forma, de responder, con resorte, de a suerte, el de Guadalajara, Jalisco, el del municipio, de Acatique, allá en Guadalajara, Jalisco, adonde, a todos nuestros hermanos, ha dado nuestro cariño, nuestra comprensión, y nuestra solidaridad, arriba en Guadalajara, la tierra de las mujeres bonitas, mientras tanto, el británico, ha vecindado, en Miami, que pureza, que danza espectacular, que bello, una toma de fuerza, y con esto, hay que recordar, que Black Magic, Norman Smiley, es un hombre, que ha eliminado mucho, el único vampiro, que vuela, el único vampiro, que ha sido sometido, por Montini el gato, el único, único gato, vamos a ver aquí, que es lo que está haciendo, una, media cerrajera, para que esté fallando, por ahí, las patadas voladoras, y ya le quitó la tapa, ya le quitó la tapa, Montini, descalifícalo Montini, Montini, porque no lo descalificó, es un auténtico, truán, es un auténtico, malandrín, este Montini, el gato, el único, único gato, don Raúl Villarreal, ya le había quitado, la máscara, porque, este Montini, vamos contigo, Maroña, bueno, pues el güero Rangel, no sabe ni qué, ni qué va a marcar, ya se alió, al gato Montini, el gato Montini, si se dio cuenta de la acción, en el momento, en que le estaban quitando la tapa, pero se hizo, ojo de hormiga, no lo podemos creer, una victoria, que pues no la merecen, eso rudo, mientras tanto, esta es la cara, de Radamés Cocó, el hombre, ya le dejo en la derecha, Atlantis, a ese Montini, que hoy se ha pasado, verdaderamente, de la raya, golpeó al vampiro, hizo como que no observaba, el momento en que le quitaron la tapa, y Montini el gato dice, yo soy la ley, para eso soy el charity del condado, y me vuelve a lanzar la voz, y te vuelvo a meter otro zapo, y de mano derecha, y aquí, dice, yo le pegué, porque vea nada más, esto no puede ser, Montini el gato discutiendo, con don Pedro Ortega, que es el comisionado, y ojalá te pudieras acercar Andrés, porque esto, es para la historia, el, el vampiro canadiense, ah, y ahora lo, lo está defendiendo, en un principio, Radamés Cocó, no quería saber nada de Montini, y ahora lo está defendiendo, como si fuera un gato desamparado, y algo va a suceder, Pedro Ortega, el comisionado, le da las instrucciones al señor Gil, de que venga, pero esta es una injusticia, del tamaño del universo, le quitaron la máscara, y tenía que ser descalificado, después, se colocó en mala posición, Montini el gato, el único, único gato, y le dio la victoria, a Bocasa Pierrot, y este intocable, cuando vio que daban la victoria, le arrojó la máscara, a este Atlantis, ya está indignado por ahí, también Mr. Justicia, el bueno Roberto Rejá, le dice, ay sir, levántame la mano, es que el inglés, de Black Magic, es verdaderamente sorprendente, vamos a escuchar al señor Gil, bueno, bueno, vamos a escuchar Atlantis, aquí que es lo que, me determina, pero la verdad, pues, esa tenía que ser una descalificación, el resto, un luchador, para este incertado de cotorro, y más habla, me está robando, me está quitando la máscara, me está quedando de acuerdo, con el gato Montini, novio, y me está dando el gane, me está quitando la máscara, por lógica, es descalificación, pero hay un luchador, bueno, pues ya escuchamos, Atlantis tiene razón, fue muy claro, Alfonso Morales, quítate maroños, porque te van a atropellar, Arturo Rivera, bueno, pues, no dejaron concluir la frase, al distinguido Tapatío, cuando ya le estaba lloviendo, Mamporro, vamos a escuchar, por instrucciones, por instrucciones, de la honorable comisión de boxe y lucha, del distrito federal, cuyo comisionado, se encuentra aquí presente, el gato Montini, gato Montini, queda suspendido, por dos semanas, repito a ustedes, gato Montini, queda suspendido, por dos semanas, está suspendido, una semana, Montini, two weeks, diría, dos semanas, diría en inglés, Black Magic, two weeks, y la gente, está diciendo, sáquenlo, sáquenlo, es que hoy, Montini, el gato, el único, único gato, está para la historia, que se lo lleven, con su veterinario, para efectuar, una evaluación, médica, porque hoy, Montini, ya ha visto, verdaderamente, truán, que forma, de robar, que me hace, que cuando, chamaco, no lo vacunaron, contra el moquillo, y de ahí, trae todos estos traumas, porque la verdad, está más desconcertante, que nunca, aquí se indigna, se enoja, pero este señor, actuó conforme a la justicia, y aquí Atlantis, pues digo, no merece ninguna felicitación, Montini, pero ya, con su castigo, creo que Atlantis, debería optar, por ya tranquilizarse, que más pruebas, se hayan castigado al reto, lo que pasa, es que le subió, la bilirrubina, al del municipio, de Akatik, Maroya, bueno, vamos a la repetición, vean, y no pierdan ustedes, de vista la acción, aquí Atlantis, se está fallando, las patadas voladoras, directamente, sobre Bocasinha, este es el momento, en que tiene que ser, descalificado, vean la posición, que va a guardar, Montini, aquí, está observando, Montini, solamente a la espalda, de Pierrot, que esto, también se puede, pero estaba la colmillada, y ya giró, Montini, el gato, en el momento, que con la mano derecha, está lanzando, la tapa, cerca de ti, está el comisionado, Maroña, y aquí tenemos, al comisionado, porque ha suspendido, el gato, Montini, agredió en dos ocasiones, al vampiro canadiense, y, por esas circunstancias, el refer, está para salvaguardar, los intereses, y la, condición del, el luchador, más no para agredirlo, como lo acaba de agredir, creemos que es justa, la suspensión, del gato Montini, que es lo que dice, el gato Montini, señor, me está, me está agrediendo, me está agrediendo el vampiro, me está empujando, como es posible, entonces, a que van a proteger, pero usted lo agredió, usted le pegó, bueno, pues es clara, ya la suspensión, doctor Alfonso Morales, porque se vio clara, la agresión, señores y señores, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo, y es así, amables amigos, como estamos llevando al final, ha sido un inmenso placer, compartir con ustedes, 120 minutos, de la mejor lucha libre del mundo, en nombre de todos, gracias, hasta la próxima.